Ya tengo el especial 50 aniversario de Felipe de Borbón y Grecia, editado por el ABC. Y le felicita Iberdrola, le felicita el Banco de Santander, le felicita Telefónica, le felicita Loterías y Apuestas del Estado, le felicita la Fundación Cajasol, le felicita el Corte Inglés, le felicita el Grupo Mutua, le felicita la Universidad Autónoma de Madrid, le felicita el Real Club Náutico de Palma, le felicita la Cámara de Comercio de España, le felicita la Caja Rural, le felicita Gilmar y le felicita el que más me gusta a mí, el jamón de jabugo. Por eso, en esta fecha tan señalada de su 50 aniversario, a mí me gustaría recomendarle a Felipe de Borbón y Grecia que probase el sabor de la democracia y pasase por las urnas un día de estos, para ver si no solamente le quieren la gente poderosa, sino además le votan los españoles y las españolas.